Ha sido un lugar donde he querido mucho, ya que fui el primer animador, locutor, presentador de este evento. 30 años, cuando miras para atrás es mucho tiempo, pero parece como que fuera ayer también, porque se ha podido mantener en el tiempo, ha dado sus frutos, un canal de participación de todos los chicos, despertó un montón de cosas. Crear, juntarse con otros pares, despertar capacidades que por ahí no la tenían. Y bueno, un olewechú joven ha sido eso.